El restaurante Sancho comenzó su andadura en 1981 y ha ido sufriendo algunas transformaciones adaptándose a la oferta y a la demanda del mercado y actualmente ofrecemos una cocina de mercado muy cercana y la denominamos, tenemos un claim que es cocina de barrio. Desde este verano hemos transformado el establecimiento haciéndolo un sitio mucho más acogedor y confortable y sintiéndonos como parte del barrio, ya llevamos 40 años en él. Actualmente tenemos tres establecimientos, uno de cocina española y los otros se han especializado en hamburguesas de calidad o en bolsas de verdad como el claim que tenemos que nos define. Nos distingue el servicio, la calidad, los locales, la ambientación, un poco el conjunto de todo. De hielo como proveedor, pues cogeríamos las personas, la profesionalidad, la formalidad en su trabajo, la eficacia, están para todo, están para todo, cualquier consulta, cualquier cosa, siempre están disponibles y muy atentos. La buena selección de proveedores es lo que hace que la máquina funcione bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!